Aplausos 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 Más aunque se quema riendo siempre No has podido olvidar que fuiste mía ¿Y es acaso tu risa cual un velo? Aunque ocultas tu gran melancolía Añoranza Añoranza Muchas veces volví a la plaza aquella Cerré los ojos y te vi a mi lado Las campanas doblaron por mi pena Pobre mi corazón cuánto ha llorado Añoranza 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 De la lluvia Me vuelve Gracias Encantado de compartir con usted Recordar el vivir Seguimos Con otro de los temas Y esto dice Cuando te falte amor Ven a mis brazos Que lindo es todo esto Tú que venidas Con tenaz empeño Tú que sueñas Amor niña querida Sabe lo doloroso Que es un sueño Cuando se torna En realidad La vida Abre tu corazón Como si fuera El mar florido En el De tus amores Y deja Que en la eterna Primavera De la vida Que cante Luis señores Amor y delira Mientras sea un sueño Mientras la duda Al corazón Asalte Riñe con tu mirar Hondo y mi sueño Ya sola llora Cuando el amor Te falte Cuando te falte amor Ven a mis brazos Y endulzarás así Tus insabores Soñando Revivir los tiernos Razos En la eterna Visión De Mis amores En la eterna